Otra de las noticias del día es la discusión de la reforma de la salud que sigue siendo tema de análisis y de preocupación. En las últimas horas se decidió aplazar para la próxima semana el inicio de este debate en la Comisión Séptima de la Cámara y el Partido Liberal ha sido sin duda protagonista de este proceso. Juan Carlos Mateos, usted tiene contacto a esta hora con uno de los hombres del Partido Liberal que está al tanto de lo que ocurre. ¿De quién se trata, Juan? Así es, Alejandra. Se trata del senador liberal Alejandro Carlos Chacón. Presente y congresista activo en las reuniones del Partido Liberal y el gobierno con el expresidente César Gaviria. La primera inquietud, senador. Muy buenos días. Se van a dar la pela y estarán en el debate de la ponencia de la reforma de la salud de la Comisión Séptima de la Cámara la próxima semana. Juan Carlos, gracias por la invitación. Es claro que el Partido Liberal no va a ser ajeno a la discusión de la reforma. Este sistema no es perfecto. Sabemos que se puede mejorar y vamos a acompañar lo que corresponda en mejorar el sistema. El partido no puede estar ajeno de esa discusión. Y lo que se ha decidido es entrar a la lucha, entrar a la batalla. Luchar por nuestras líneas rojas que le hemos establecido. Y por supuesto que el país vea la discusión como corresponde en el Congreso de la República y vea a sus congresistas liberales en la Comisión Séptima dando la lucha por mejorar el sistema y trabajar sobre lo construido. No destruir lo construido que ha sido uno de nuestros puntos establecidos con este gobierno. Estamos en esa batalla. Ir a la carga, como diría Jorge Eliezer Gaitán, excandidato presidencial hace mucho tiempo. El expresidente Gaviria sostuvo hasta altas horas de la noche reuniones para definir el camino a seguir. Me contó usted que había unos puntos fundamentales al preparar esta entrevista. Sí, es claro que el presidente se reunió ayer con los miembros de la Comisión Séptima. Estuvieron trabajando hasta altas horas de la noche, trabajando precisamente sobre los puntos específicos que han sido desde el inicio parte de la discusión del partido. Este gobierno ha considerado y por eso se ha aplazado la discusión de revisar nuevamente los puntos claros que consideramos todos el aseguramiento especialmente mixto en el sistema. Trabajar sobre lo que hoy tenemos, bueno, no dañar la cobertura hoy de más del 99% del sistema. Mejorar si la calidad, llegar a las zonas rurales, acabar la integración vertical, que nosotros estamos de acuerdo. Pero nosotros indudablemente no podemos estar ajenos y no estar en esta discusión. Por eso los miembros de la Comisión Séptima estarán con su ponencia, con sus proposiciones, no es presto a dar la batalla, la lucha. Estuvimos también dialogando, el presidente Gaviria y los miembros de parte de la Comisión Primera, estuvimos dialogando sobre la posibilidad también de presentar, por supuesto, el proyecto que teníamos desde antes, un proyecto que teníamos desde antes estatutario de estas discusiones. Sin embargo, pues hay que tener claro que si no se da hasta junio y si no se tiene el acompañamiento del gobierno, pues es imposible sacar una reforma estatutaria. Entonces, es parte del análisis, pero lo que sí vamos a hacer es ya entrar en la discusión en la séptima sobre lo que corresponde a mejorar el sistema de salud en este país. Explíqueme, Senador, rápidamente, ¿qué va a pasar con esa reforma estatutaria que ustedes están proponiendo para llevar a la Comisión Primera? Bueno, la reforma estatutaria nosotros siempre la hemos tenido, la hemos tenido antes de iniciar la discusión o todas las conversaciones con el gobierno. Y se aplazó la presentación de la reforma donde podía mejorarse el sistema mirando los derechos de la salud, y eso es estatutario, pero a tiempo no se hizo. Entonces, el análisis que se ha tomado es si presentarle en este momento pudiera ser, pero eso necesariamente hay que ser claros, hay que ser diáfanos en eso. Una reforma estatutaria requiere unos trámites constitucionales, no es lo mismo que una ordinaria, y eso indudablemente impide que pueda ser efectiva realmente ese proyecto de ley que se presentara, se llevaría a la discusión, pero realmente sería inocuo porque no lo llevaríamos nosotros a feliz término a junio que tendría que acabarse la legislatura, o sea que así lo presentemos se caería el proyecto. Entonces, ese análisis está tomando seguramente, por eso es que el análisis inicial es entrar a la discusión en la séptima con nuestros ponentes, con nuestros liberales, y luchar por mejorar el sistema. Una pregunta rápida para una respuesta rápida. ¿Viene entonces con la llegada del Partido Liberal, pensando mal, una aplanadora en la aprobación de la reforma en la Comisión Séptima? No, no necesariamente. Indudablemente lo que ha venido sucediendo, y hay que decirlo, es una discusión de los trámites legislativos por fuera, en los medios de comunicación. No en el Congreso de la República, donde corresponde. Lo que ya llega ahora con la ponencia, indudablemente la discusión de la reforma, y era la discusión que se tenía. Nos quedamos afuera, no votamos, nos abstraemos de eso, o entramos en la discusión, en la batalla. Vamos a entrar, vamos a entrar a la discusión, vamos a defender nuestras líneas rojas, precisamente donde corresponde, que es el Congreso de la República. Y esa es la noticia. El Partido Liberal entrará en la discusión y defenderá precisamente lo que también ha defendido durante tanto tiempo, que es la salud de los colombianos. No hay que olvidar que esa salud que también ayudamos a construir nosotros, a partir del año 94 estaba en el 17% de la cobertura, y hoy está en el 99%. Entonces, eso hay que defenderlo. Que hay que mejorar la calidad, que hay que arreglar, por supuesto, mejores pagos, pagos directos, llegar a las regiones más necesitas de este país. En eso estamos dispuestos, y por eso hay que entrar en la discusión. No puede quedarse el partido de un problema tan grande como la salud y quedarse por fuera del Partido Liberal de la discusión. Por eso, la noticia es que el partido va a dar la batalla dentro del Congreso de la República como le corresponde. Y que se inicie el debate, como lo hemos señalado aquí en Noticias Caracol, en nuestra emisión de la mañana. Que haya debate, que se inicie el debate en la Comisión Séptima. Gracias al senador liberal Alejandro Carlos Chacón por su explicación sobre la reforma a la salud que tanta controversia ha causado y que llega al Congreso. Gracias, don Carlos. Muchas gracias por la invitación.